El auge del comercio de la Zafrán entre Calamocha y París a principios de siglo y el frenesí del ferrocarril entre las torres mudéjares del Giloca cambian la vida de la familia Polo. Disfruta con la inigualable prosa poética que nos ofrece el escritor Francisco Bernat Polo. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias por ver el video.